¿Quién sería? ¿Qué parte de la familia no estaría de acuerdo? Yo no dije la familia, yo dije parte del entorno de él. ¿Estamos hablando de Mariana Ananis? Mariana Ananis parece que sí porque él la llevó a Europa, estuvo parando en la casa de Mariana. El representante, ponele a Alexander, no está contento. Hay gente que no está contenta. ¿Qué le importa al representante? Hay gente que no está contenta, pero igual lo más importante y llamativo... Perdón, yo me quedo con esa foto, esa foto de felicidad, de la pancita. Sí, ahí se lo nota a él. Los de afuera son de palo, ellos dos están como recontentos. Pero lo llamativo de todo esto es, gente, ¿por qué ella no está viviendo con él? ¿Ellos no están conviviendo? Eso es lo llamativo, que en su momento, cuando salieron del hotel, sí estaban conviviendo. Sí, ella lo vino a contar acá. Y hoy no están conviviendo y eso es llamativo porque con una concepción, con un embarazo, que no estén viviendo juntos... ¿Es vecino tuyo, él? No. Éramos del barrio los tres, porque vos vivías en el mismo barrio mío. Vivíamos en el mismo barrio. Él ahora está... Yo me mudé de barrio y él es vecino donde yo estoy ahora. Él está viviendo en el sur o vivía hasta que salió del hotel y vivía en el sur, el barrio al lado mío. Y es como que tenemos gente en común, tenemos gente de la noche en común. ¿Qué sabes vos, Kate? Yo sé que esa pareja es tóxica desde que empezó hasta ahora. Eso es real. Es súper tóxica, pero de parte de los dos, ahora hay un bebé, bueno, como decía la Juan, somos tan hipócritas, entonces digamos, ay, qué lindo, pero eso no dura. O sea, porque vos estés embarazada, eso no te hace que vas a tener un matrimonio larguísimo. Y esto, o sea, no se trata de... Ay, ¿cómo ya dice? La envidia. No se trata de eso. Se trata de que para el Instagram están muy piolas los dos. Pero para adentro, no solo nosotros, hay mucha gente que sabe que ustedes están en corto circuito. Y tiene motivos. Igual, si hay una concepción deseada y hay una concepción donde cuidan al primogénitivo, está perfecto porque los padres pueden tener una relación próspera o no, pueden separarse, pero bueno, lo importante es la criatura. O sea, sepamos a vivir las situaciones. Que los dos querían eso, aparte eso está buenísimo. Si es un embarazo buscado. Pero del tema de la toxicidad te das cuenta ya por los audios que me mandó a mí y su forma de hablar. Ella es súper tóxica. Muy incoherente. ¿Por qué crees que ella reaccionó así? Para los que no lo viven. Esa es muy celosa. Estefi le escribió. Esa es muy celosa. Esa es muy celosa.